Porque cuando nosotros vivíamos, donde yo fui a vivir, eran 18 personas que vivíamos en un cuarto y eran unas cuchetas donde no había intimidad y nada, nos tapábamos con una sábana toda la cucheta por ejemplo para poder cambiarnos de ropa, las duchas era agua helada en el 94, en junio, él fue el invierno más crudo para nosotros, para nosotras ahí también la policía me detuvo en algún momento, o sea había muchos abusos, mucha discriminación, mucho racismo, yo recuerdo en algunas paredes que decían ah, patria, mataron a un peruano, no sé si usted en algún momento escuchó eso, por ejemplo hay una casa comercial acá que se llama Vital y ahí estaba bien grande, entonces yo decía no, no puede ser. Y encontró inmediatamente respuesta, ¿cómo se conformó Amunra? Cuando yo salgo de ahí, el dinero que habíamos ahorrado, vino un hermano del Perú y me dijo pero tú has sido empresaria en Perú, ¿qué haces acá trabajando de eso? Yo te voy a ayudar. Entonces alquilamos un lugar, el lugar más histórico para la migración en el año 90 que se da la gran feminización de la migración, que es la verdadera historia prácticamente de la migración aquí en la Argentina, fue más o menos por la zona de 11, hay una plaza 11 que se llama acá, que es en Balmanera, entonces ahí en ese lugar yo alquilé y puse un primer locutorio que se hacían videoconferencias para poder comunicarnos con nuestras familias, donde vendíamos tarjetas de teléfono, porque cuando yo llegué acá, el minuto para hablar a Perú costaba 3 pesos con 20, que era 3 dólares con 20, en ese tiempo, porque era dolarizado, en los 90. Entonces puse un locutorio y cuando llegaban las mujeres migrantes los días sábados después de trabajar, de muchas horas de trabajo, de muchas jornadas laborales, ella, cada vez que colgaban el teléfono yo las veía, algo muy fuerte quedó en mí, porque era como que se ve que los hijos le decían a la madre, no, pero mi papá está saliendo con otra mujer, no le mandes la plata a él, mándanos la plata a nosotros o a mi tía, porque nosotros acá estamos pasándolo mal, mi papá se va con otra mujer y no nos vea a nosotros, por favor, madre, trata de venir a vernos. Y la madre le decía, pero ¿cómo voy, hijo, si cuesta muy caro el pasaje y yo tengo que trabajar para enviarles? Era, cada colgada de teléfono era un dolor tan grande que me producía a mí, porque decía, ¡guau! Entonces yo no soy sola la que estoy padeciendo de todo lo que venía a vivir acá. Entonces un gran día, recuerdo que el consulado, iban a hacer las elecciones nacionales en el Perú, entonces los migrantes peruanos tenemos la obligación de votar en el país de destino. Entonces yo agarré, entré al internet, ya había empezado a conocer internet y me había interesado un poco, y bajé una nota donde decía que el Perú había exhonorado las tasas consulares de las elecciones que no se podían pagar y que uno podía ir a inscribirse. Y entonces la gente llegaba por ahí y nos decía que sí se pagaba. Entonces yo dije, yo lo voy a imprimir esta nota y voy a ver si me pueden inscribir a mí. Entonces fui al consulado que quedaba en la avenida Córdoba y ahí llegué a ver una cola inmensa, como de cuatro o cinco cuadras, y a la primera persona le dije, señora, si usted me da la opción de poder entrar yo, la fila, yo le voy a asegurar que yo bajo y no van a cobrar más las tasas consulares. ¿Y quién es usted? No, simplemente crea en mí, confíe. Y la señora confió. Y yo subí arriba, cuando entré, le dije a la señorita, ¿me puede comunicar con el consul? ¿De parte de quién? De parte de la señora de Natividad Obesa. ¿Quién es Natividad Obesa? O sea, nadie me conocía. Entonces, bueno, el consul me recibió y le dije, señor consul, no puede ser posible, usted está haciendo un abuso acá, está cometiendo un abuso, porque nosotros ya no debemos de pagar esta multa que está usted cobrándonos. Mira, acá yo tengo la nota. No, pero yo no lo tengo, no hay problema, señor, tome usted la nota, acá está. Si usted no lo tiene, pero a mí, que soy la primera que he entrado acá, usted me va a tener que sellar mi documento, hacerme el cambio de domicilio gratuito, porque yo quiero votar en esta selección. Efectivamente, me selló mi documento, hice mi cambio de domicilio, y cuando yo bajé abajo, a partir de ese momento no empezaron a cobrar a nadie. Y ahí la gente me decía, señora, necesitamos que usted nos ayude a defender nuestros derechos, porque acá estamos en tierra de nadie, nadie nos ayuda. Lo que le estaban pidiendo a Natividad era que les ayudara a hacerse visibles, a poder presentar sus historias como usted cuenta la suya, que seguramente es una de miles y miles y miles de historias, pero que tienen que ver con lo que nosotros estamos buscando en nuestro programa, reflexionar sobre la desigualdad, la discriminación, pensar un poco más en nuestra América. Muchas gracias, Natividad. Muchísimas gracias a usted, Víctor Hugo, muy amable. Volvemos enseguida. Felipe Piña es uno de los más importantes historiadores contemporáneos de la región. Escribió 17 libros, de los cuales se destacan los 5 tomos de los mitos de la historia argentina, y otros como Libertadores de América, con las vidas de Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Belgrano, y José de San Martín. Así revela los matices de la revolución independentista. Un apasionado por explicar de manera clara y bien documentada los principales momentos de nuestro pasado. Me da mucho gusto, Felipe, que nos estés acompañando. Vamos a empezar la entrevista viendo un material de un minuto y medio que nos ubica en el tema de la desigualdad, etc., y qué es lo que la ha promovido en nuestra América Latina. Tiene que ver con los Chicago Boys. Ahí vamos. After a year, a year and a half of military government, you still had 20% per month built-in inflation that wouldn't go away until something structurally changed. I told him, you've been called Chile's savior, but you will go down in history as the man that buried Chile. Entonces, él tomó la decisión inmediatamente. He was very shocked by this. And he said, okay, you've got 48 hours to come up with the national plan to fix the economy. Este plan de acción se llamó el plan de recuperación económica. The only people who had a serious blueprint of how to get out of this were this group known as the Chicago Boys. What characterized the Chicago School was a strong belief in minimal government and an emphasis on free market as a way to control the economy. Friedman said, well, I'm going to give you an example. If you cut the tail to a dog in pieces, step by step, you will kill the dog. This is the same as inflation. You have to cut it at once. And then the country will start moving. They were able to start the process of deregulating the markets, opening up the economy. So that's their contribution. They were able to anticipate a global trend. And Chile has benefited from that. But at a price? At a very high price. At a very, very, believe me, at a very high human price. Ese costo tan alto es el que ahora, Bachelet, 40 años después trata de solucionar, ¿no? El señor que dice el costo alto no lo va a pagar él, ¿no? Está claro eso, ¿no? Si el costo alto fue lo pagaron los trabajadores, los desocupados, los perseguidos. Es interesante pensar que estos golpes, que son de la misma matriz, el de Chile y Argentina, el de Uruguay también, fueron pensados esencialmente para cambiar el modelo económico y social, ¿no? Para hacer un ajuste. La Argentina había llegado a un grado de igualdad peligroso, ¿no? Lo que Juan Carlos Portantino llama el empate táctico. Es decir, había un reparto de la torta de 49% para los trabajadores y el resto para los empresarios. Esto era insoportable para el sistema. Ahí está la causa del golpe, ¿no? Cambiar la matriz del reparto de la riqueza en sentido regresivo. Que esto es lo que dice el señor Friedman. Esta escuela de Chicago que tiene antecedentes nefastos, ¿no? Este hombre va a recibir el premio Nobel en 1974 por sus éxitos en Chile, ¿no? Entre otras cosas. En la famosa escuela monetarista. Donde lo que importaba era la estabilidad monetaria y no como... ¿Qué le pasaba a la gente? Si la gente comía, si la gente trabajaba, si la gente se educaba, ¿no? La idea de que el Estado en realidad tiene gastos, no inversión social. La educación es un gasto para ellos, no una inversión pensando en el futuro, ¿no? No está presente el humanismo en esto en absoluto. En la escuela de Chicago no se entiende sin la escuela de Canal de Panamá. Van juntas. En una se enseñaba a tomar el poder por las armas y en otra se enseñaba a tomar el poder económico a través de ese golpe militar. Son dos escuelas que no se entienden por separado, ¿no? De alguna forma son parte contemporánea de la historia, pero en lo que vos contás, en tus libros, en lo que vos has recogido de la historia, yo creo que llevamos 200 años parecidos de alguna forma en lo que el liberalismo ha operado sobre América Latina. De otra forma no se puede explicar tanta desigualdad como la que padecemos. Sí, absolutamente. Imponiendo por la fuerza modelos antipopulares, ¿no? Y cuando se da vuelta la tortilla y el pueblo avanza en sus reivindicaciones, y si hay gobiernos que trabajan en función del pueblo, ahí aparece el ataque feroz de estos tipos que no quieren perder el poder bajo ningún punto de vista, ¿no? Ellos se sienten los dueños de la historia, de la tradición, de la patria, y siempre ha leado intereses extranjeros, ¿no? Esto es una gran contradicción. Son los dueños de la tradición, pero siempre proclives a aliarse con el capital extranjero. Hay una enorme contradicción en esto, ¿no? ¿Cuándo se redondea el criterio liberal en el estilo en el que nosotros hablamos de liberalismo, porque no es lo mismo en los Estados Unidos, en América Latina? Yo creo que se redondea a fin del siglo XIX esta idea de ser liberales en lo económico y conservadores en lo político, ¿no? Una apertura hacia los mercados y ser muy cerrados porque no son liberales en todo. No son liberales respecto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a que la gente vote. Esa parte del liberalismo ellos no la adoptan, ¿no? Adoptan la parte que tiene que ver con la libertad de los mercados. Ahí son libérrimos, pero en cuanto a lo que le pasa a la gente son tremendamente represivos. Es más, en Argentina los gabinetes económicos de las dictaduras fueron liberales. Fueron políticos liberales y economistas liberales. Es interesante observar cómo todo esto se opera con una gran resignación de la soberanía. Aquello que habían conquistado los héroes que vos mencionás en el último maravilloso libro de los libertadores de América cambia y lo que se hace es una resignación constante de la soberanía. Absolutamente. Desde 1860, 70, 80 en adelante. La clave la da el señor que dice que los únicos que tenían un plan serio eran los Chicago Boys, ¿no? Ellos siempre hablan de plan serio, los únicos que tienen un plan. Es mentira. ¿Cómo los únicos que tienen un plan serio, no? Un plan serio quiere decir serio para lo que quiere el imperio, ¿no? No es serio para lo que quiere la gente. ¿Pensar que Milton Friedman fue premio Nobel de Economía? 1974. ¿Cómo el mundo celebró a esa persona? Absolutamente. A raíz del desastre chileno. Además, ese hombre será el profesor de Martínez de Hoz, de alguna manera, ¿no? En Argentina se va a aplicar ese mismo criterio, ¿no? De que el Estado no tiene que invertir en salud, educación, jubilaciones, en que la gente la pase bien, ¿no? Es increíble el plan porque ellos lo pregeñan en Chicago y empiezan a convocar economistas, sobre todo de Chile, Argentina, un poco de Brasil, algunos de Uruguay, y los llevan así para formarlos. Y una cosa muy interesante, Víctor Hugo, este plan se ensaya en América Latina y se termina implantando, por ejemplo, años después en Inglaterra. Es decir, el modelo neoconservador de la Thatcher se aplica primero en América Latina. Esta idea de cerrar las empresas del Estado, luego lo hará Thatcher con las minas, las empresas estatales de comunicación y servicios. Pero no lo podían hacer por vías democráticas porque Allende, por ejemplo, los había derrotado, lo tenían que hacer por vía del golpe. Acá sí, allá lo hicieron por la vía democrática, ¿no? Pero acá lo hicieron por la vía del golpe. Es decir, el nivel de avance del proletariado argentino y chileno implicaba que no había otra forma para ellos, ¿no? No iban a llegar nunca por el voto popular al poder, como pasó en el 30, como pasó en el 55. Ellos necesitaron de la fuerza para llegar al poder. Nunca nadie los hubiera votado. Eran claramente antipopulares. Me gustaba la idea de pensar, a través de este programa, que cuando vemos a Pinochet, no solamente estamos viendo toda la muerte, las torturas, etcétera, que ocurrieron, sino que estamos hablando de la consolidación de un plan económico. Esas muertes fueron para eso. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Por eso digo que en Argentina es tan importante Martínez de Ose como Videla. Es como el gran jefe de toda esta operación. ¿Para qué se mató a tanta gente? Para poder aplicar este modelo. Pero cuando decimos Martínez de Ose estamos hablando, en realidad, de toda la civilidad. Es decir, Martínez de Ose es lo visible de lo que civilmente se apuntalaba hacia los golpes de los militares. Por eso decimos golpe cívico-militar. Pero ponemos primero la palabra cívico. Porque en realidad los grandes beneficiarios fueron estos tipos, ¿no? Los genios del golpe. Los que pensaron el golpe en beneficio propio. ¿Ya has conseguido tomar distancia como historiador para ver estos 30, 40 últimos años y poder analizarlos ya en la riqueza que necesita un libro? Sí, uno lo va haciendo. Lo vive intensamente y también va tomando la distancia. ¿Y cuál es la idea, el punto de partida con el que harías, qué sé yo, la primera página del libro, no de aquellos libertadores, sino de los que ahora han entregado tanta soberanía? Yo creo que, sí, bueno, un punto de partida es este, ¿no? Lo que pasó en aquellos años y cómo América Latina ha seguido luchando. Y tenemos hoy en día un principio de soberanía muy fuerte y un rescate muy importante de la economía latinoamericana frente a lo que pasa en Europa, ¿no? Mientras América Latina sigue creciendo y sigue incluyendo gente, Europa excluye, se reduce el Estado, se reduce la presencia estatal. Es decir que...